como que los botas no ayudan mucho no ahí vamos el techo de america de años parolita parolita cumpleaños de mi era todo irreal y aunque fuese un sueño la primera pregunta es ¿político o deporte? no, primero el deporte tiene que ser prioridad de todo que se le ha vivido en esta vida el mejor regalo que me podría dar el ecuador es que cuando yo vaya en la carretera respeten al ciclista que bien cumpleaños muchas gracias son varias vueltas yo desde chamaquita y les quiero enseñar como se ve esta hermosisimo no es la fer jajaja mira, mira, mira un poco de un poquito un poquito por allá viene la gele por ese lado de allá trato cumplido la cumbre del cotupaxi hay que ser muy bien gracias Alberto por todo el apoyo mira eso si que lo tiene Alberto Estudillo metro sesenta y cuatro y en esta otra ¿cuánto mide? uno ochenta ya no se ni cuánto mide jajaja aquí le van Alberto, Alberto yo le voy a Jorge ¿por qué? por la altura, la confianza ¿cómo se llama el barrio? WINDWOOD ¿y qué hay aquí? un Uber un Uber ¿tu opinión? Manolo ¿qué haces en mi puesto? jajaja 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 el zapato una más una más una más una más o sea equipo completo en la cima ¿verdad ahí? en la cima pero además queremos queremos respetuosamente querido Alberto pedirte solicitarte que nos dondes con tu presencia siendo un miembro honorífico de la Corporación Lodejo y si no es más es lo posible que este presidente cuidar con el consejo así que un fuerte aplauso para Javito ¡Gracias! ¡Llegó tu noche buena!